Estamos de vuelta en Zona Deportiva. Hace un par de semanas, Eder Hugo Almeida convocó por primera vez a Carlos Villa, el delantero de Antigua, a la Selección Nacional de Guatemala. Lo que nos obliga a preguntarnos, ¿será Cali el próximo centro delantero de la bicolor Chapina? La que en algún momento denominamos nosotros como la generación perdida, poco a poco ha ido retornando a lo que en algún momento proyectaban. Nos referimos de la Selección Sub-23 de Rodrigo Kenton, del ciclo preolímpico 2007-2008, que derrotó a México. Aquella que prometía ser la base del futuro del fútbol guatemalteco. Ya han retornado a la Selección Mayor, Ricardo Jerez Figueroa, Cristian Noriega, Marco Pablo Papa, Wilfred Velásquez, José Manuel Contreras y Maynor Ignacio López Campoyo y todos han sido protagonistas en esta eliminatoria. Ya en la última convocatoria, llamó también a Wilson Lalín y a Carlos Villa Perdomo. Lo tomo con mucha felicidad, orgullo y pues para cualquier jugador es algo muy especial que le llamen a la Selección. Y sí, sí llevo un poco en Antigua y pues gracias a Dios se dio la oportunidad de formar parte de la Selección ahora en este microciclo. Y pues esperaremos a ver qué decide el cuerpo técnico para ver si sigue la convocatoria en los microciclos o lo que sí. Carlos nos habla de aquel grupo Sub-23 que ilusionó a muchos y lo que siente llegar a una Selección en donde hay varios jugadores que compartieron con él allí. Emocionante ver a muchos de los que estuvimos en ese proceso tan lindo que se tuvo con Kenton. Ya en la selección titulares, sumando minutos y pues la verdad que yo los conozco, compartí con ellos mucho. Son grandes personas y pues les deseo todo lo mejor en lo que están haciendo ahora. Y pues pero muy contento, muy contento de formar parte de que me tengan en cuenta. Carlos Villa ha cargado con un peso muy grande en Municipal. No es fácil llegar a un club donde los mayores accionistas son su familia. Incluso en donde su propio tío, Jerry Villa, preside la institución. Mira, esa situación fue un poco complicada en el sentido de eso, cabalmente. De tener el apellido de los accionistas de Municipal. Yo creo que el ser un participante como jugador en esa institución fue difícil en el tema de como político. O sea, como jugador y el grupo, a mí el grupo siempre me encantó, siempre estuvo bien conmigo. Ellos saben y me lo decían porque estoy yo ahí. Sí, pero vos hiciste a todas las inferiores con Municipal. Eso hay que aclararlo, vos viniste de los Mosquirrojos hasta la mayor. Vos fuiste seleccionado a esos 20, esos 23, nadie te regaló nada de Municipal. No, no, no. La verdad que no. La verdad que pues todo ha sido por puro mérito propio. Y pues hay jugadores en sí, Municipal, que me lo reconoce. Chalo, Titima, un montón, un montón. Y todos los extranjeros también que vienen. Y pues la verdad que por cierta razón me han dado la oportunidad poco. Inclusive en este torneo por el cual salí de Municipal, fue porque no me dio ninguna oportunidad. Pero o sea, no hay nada contra eso, es decisión de los técnicos. Y pues por eso tomé la decisión de venir a Antigua y estoy contento aquí. Sin embargo, a pesar de que en los rojos tuvo momentos interesantes, Carlos es un jugador a quien quizás no tendríamos que juzgar por su paso por los escarlatas, el cual aún consideramos está inconcluso, sino quizás por el delantero de metro ochenta y uno, que fue de los mejores jugadores a nivel universitario en Estados Unidos, en la Universidad de Hartford. Bueno, la futbolística en temas de fútbol sí me retrasó, por el hecho de que se juega a otro nivel, con gente con menos experiencia. Y me retrasé cuatro años desde que yo me fui. Pero la experiencia es bonita, la experiencia es bonita, porque uno se relaciona con muchos jugadores alrededor del mundo, aprende muchas cosas, muchas culturas. Y no, pues es bonita, pero a la vez uno se da vuelta atrás y pues dice, bueno, ¿qué pasaría y qué hubiera pasado si hubiera estado cuatro años aquí en Guatemala? Rodrigo Quentón sabía que Carlos era en ese entonces de los mejores delanteros de Guatemala. Aparentemente hoy, gracias a que Antigua decidió abrirle una nueva puerta, Eder Hugo Almeida quizás ha rescatado a otra de nuestras joyas futbolísticas que por un momento se había extraviado. Eder Hugo Almeida quizás ha rescatado a otra de nuestras joyas futbolísticas